Dejar pasar un punto negro en la nariz, que tan solo parecía un simple grano, le generó complicaciones a Alex. Siempre hacía constantes instintos por exprimirlo y nunca desaparecía. Se me hacía lo más común del mundo, pues tener lastimada e irritada esa zona. A Alex le parecía tan común ese grano que cada vez que se dibujaba, ya que él es ilustrador, se agregaba ese punto. Yo decidí ir con una dermatóloga que desde la primera instancia me dijo que no se veía bien. Me recomendó hacerme una biopsia para analizarla y no titubeé. En menos de un mes me quitaron el punto negro para hacerle estudios, los cuales determinaron finalmente que sí se trataba de un carcinoma vasocelular. En Costa Rica, el cáncer de piel representa los números más altos de todo Centroamérica. Cerca de 95 casos nuevos entre hombres y mujeres al año por cada 100 mil habitantes. Es el granito que no cura, ¿verdad? Es un granito que sale generalmente en área centrofacial, área del cuello, manos. Es un granito que da, desaparece, vuelve y aparece, vuelve y desaparece. ¿Qué es lo que pasa? Usted es de chiquitita y adolescente, no pasa nada, la piel todavía se adapta. Pero ya uno empieza a crecer y ya empiezan a salir las manchas, la piel se arruga, se vuelve más delgada, empiezan a surgir datos de cáncer y datos de daño solar. Yo tengo pacientes de 20 y pico de años que han tenido cáncer de piel. Tome nota a los tipos de cáncer más frecuentes. El vasocelular es el más frecuente. Es el que uno ve como una lesión que le dicen a una, es que llevo un par de años que me crece esta pelotita. Es como un lunar. El epidermoide, que es el que le sigue en frecuencia, que ese tiene un potencial de agresividad relativamente alto. Si yo no lo detecto a tiempo, porque sí hace metástasis. Y el melanoma, que es el más peligroso, es el que es el típico que uno dice, mira, tienes que tener cuidado con un lunar que cambia. No es el más frecuente, pero es el más mortal. El cáncer de piel no tiene síntomas. El cáncer no pica, no duele, no arde hasta que esté muy tarde. Cualquier lesión nueva, que crezca, que no sane. Son lesiones rojas, ásperas, que uno se toca y se siente como un maní garapiñado. Uno dice, bueno, es el lunar que cambia. Buscar una lesión, no es como una regla para todo, pero es en general una lesión que sea oscura, asimétrica. El broncearse o utilizar cámaras de bronceado son un daño latente para la piel y lamentablemente en muchos casos se vuelve muy común. El bronceado es una respuesta del cuerpo ante el daño solar. Te está diciendo, mira, cuidado, hay alguien que me está dañando, necesito cambiar mis genes, necesito cambiar mi color de piel para protegerme. Esto es sobreexponer su piel. Hay radiaciones de tipo ultravioleta A, tipo ultravioleta B y lo peor aún, en las cámaras de bronceo de tipo ultravioleta C. Es muy importante recordar que la radiación solar no solo afecta cuando estamos al aire libre. Recordemos que las ventanas o los vidrios no filtran la radiación ultravioleta. Para que tuviéramos una verdadera protección, esa ventana o ese vidrio debería tener un filtro especial contra la radiación ultravioleta A y B. ¿Qué es lo que pasa? Yo dentro de mi casa o mi oficina tengo una ventana, la luz ultravioleta B no pasa, entonces yo nunca me voy a quemar. Pero la A, que es la que causa manchas y cáncer, sí pasa. Entonces, vivimos en un país tropical, estamos asoleándonos continuamente. ¿Tenés una ventana en tu casa o tu oficina o vivís en un búnker? Si no se toman las medidas preventivas, el sol puede provocar severos daños en la salud. Actualmente estoy fuera de riesgo, pero a raíz de este antecedente tengo que ser mucho más cuidadoso con mi piel, evitando la exposición solar, usando protector constantemente y yendo a un chequeo cada seis meses. No es que si yo me pongo protector solar ya tengo pase libre para tirarme a mediodía, porque tampoco, o sea, la idea es cuidarnos de varias maneras, o sea, usar ojalá manga larga, sombreros, o buscar la sombra, ponernos en protección con y sin untarnos. Los expertos recomiendan utilizar protector solar con un factor de protección mayor a 50 y aplicarlos varias veces al día.